Mi querido amigo, estoy entre estupefacto por el conflicto con Chile indignado con el Fondo Monetario. El conflicto absurdo con Chile por tres metros. Escuchame, querido, escuchame. Tres metros. Entonces, pero lo que más me llama la atención, con el mayor de los respetos, el presidente de Chile dice, si no lo mueve, no lo voy a sacar. Y acá, Eduardo, a los jovencitos tenemos que recordarles que el conflicto Malvinas de 1982 empezó con un señor Davidoff que lo contrataron para remover un galpón en no sé dónde. Después de la teoría cooperativa, pero me parece una cosa insólita, insólita. Bueno, esperemos que no estrenemos los aviones esos que compramos en Dinamarca. No, no. ¿Pareía vos? ¿No? Me lo tomo en joda, pero viste, bueno. Hoy están yendo para correr los paneles. Pero es solamente un panel que se metió, viste, tres metros. Nada, nada, una pelotudez. Una pelotudez. Contame, lo del fondo, ¿le diste? Lo del fondo me indigna. Escuchame, hagamos un poquito de historia. Cuando yo fui a la facultad hace unos meses, el Fondo Monetario hablaba en privado, subrayo, en privado, con dos funcionarios de cada país miembro. ¿Qué eran? El ministro de Economía y el presidente del Banco Central. En privado. Venía la misión, nadie sabía qué llamaba. Ahí resulta que el staff le dice al board, porque de eso se trata, bueno, no, tiene una recesión prolongada y esto y lo otro, pero no, y se sabe. Una vergüenza, una vergüenza. Además está equivocado. Como diría Cristina Fernández, tiene bad information, viejo. Recesión prolongada, que miren los números. En abril al INDEC le dio, ajustado por estacionalidad, industria y construcción mejor que en marzo, y todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy viendo, en las conferencias, por los testimonios que yo aguanto, es que afortunadamente mayo fue mejor que abril y junio pinta mejor que mayo, siempre con heterogeneidad y no nada de números, digamos, vertiginosos, pero lo que estás viendo es eso. Entonces lo que digo es, muchachos, hablen en privado, no queremos quedar pegados, perdóname. La institución Fondo Monetario fue fundada para otra cosa, por tipos que tenían otro calibre. La verdad, lo digo en latín, me hinchan las pelotas estos tipos. Te veo enojado, te veo enojado. O sea, ¿para vos lo peor ya pasó? Querido, el nivel de actividad, todo, yo digo, todo lo que tiene estadística, los números referidos, al momento que estamos viviendo hoy, y querido Eduardo, lo vamos a ver dentro de 45 días. Pero vos tenés datos puntuales, porque tenés cliente, porque escuchás las conferencias, qué sé yo cuánto, etcétera, etcétera. Insisto, la realidad es heterogénea. Vas a hablar con un tipo que está peor, de un sector, siempre ocurre. Pero digo, lo que yo recojo no es lo que yo recogí en febrero, marzo. ¿Y qué es lo que está pasando? Ah, la vida sigue. Primera cosa. Viste, los periodistas de crédito son importantes, los economistas de crédito son importantes. Hay una duda que nada más la vida sigue, te bajan los miedos, aparece el crédito, dale que va, te mandá, que yo aguanto. Es la cosa mucho más sencilla, ¿entendés? Se agotaron los stocks, algunos de los cuales habían sido formados en 2023, pero no me acuerdo qué cosa. Entonces, yo insisto, por favor, infórmense, déjense de joder, y hablen en privado. Den consejos en privado, o mejor dicho, vengan acá y aprendan un poco. ¿Vos crees que esto que se sabe en público, esto puede meter ruido? No creo, no creo. La verdad que no creo. Puede ser que al fondo, al borde digan algo, cosas por el estilo. El borde también está en una función política, supongo yo. Pero coinciden las cosas, ¿viste? Ahí en Italia, nuestro presidente a los besitos con Georgieva, ¿cómo le va? A los besitos, qué bien. Y después aparecen ese tipo de cosas. Pero no creo, mira, con el Fondo Monetario, la única cosa que está en discusión, es si va a haber plata fresca o no. Claro. Si no hay plata fresca, si esto es contabilidad creativa, como lo venimos haciendo desde 2022, mandame la plata al juez para que te pague el viernes. Si no me la mandaste el juez, no te pago el viernes. Ayer hablamos justamente con el ex del Fondo Werner, Alejandro Werner, y él nos decía que en este camino el fondo podría estar dando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, ¿no? Frescos. Frescos, frescos, tradicionales. Que no diría que es un vuelto, pero casi, digamos así. No puede ser una teoría económica. Y mucho menos defender un tipo de cambio artificial, que no es lo que está ocurriendo, insisto. Vos sabés que yo digo no hay que tomar decisiones que viene un salto de valatorio. Ahora, si yo hubiera ido al Banco Central vendiendo sistemáticamente reservas, bajando las de, de acuerdo a mí, para defender el tipo de cambio, otro sería, digamos así, el cantar. Lo único que falta es que el Fondo Monetario te mande hoy 10.000 millones de dólares para defender un tipo de cambio indefendible. No es lo que está ocurriendo y no es la base decisoria. Claro. Ahora, me da la sensación que la nueva grieta entre ustedes los economistas es Cepo, ¿lo libero ya o lo libero más adelante? Mirá, a mí la experiencia me dice que vos, para entender las cosas, metete en los pantalones del que tiene que tomar la decisión. Metete en los pantalones del señor Pauzil, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que tengo que decir es planteame la conexión causal, planteame la conexión causal, porque se juega mucho con la relación. Y permítime, esto no hay que hacerlo, pero lo voy a hacer. Ayer estaba esperando la conexión con vos en televisión, que lamentablemente después un problema mío me tuve que ir. Pero escuché a Claudio sin gran amigo al que le mando un abrazo, que dijo que después de determinada edad, si aprendes un idioma retrasas el Alzheimer. Muchacho, perdóneme, yo no soy médico. Eso es asociación estadística, eso no es medicina, porque supongo que con la misma razón con la cual activas las neuronas aprendiendo idiomas, podés hacer ajedrez, crucigrama, no sé cuántas cosas más. Lo pongo como un ejemplo, porque yo creo que en todos los años de la vida las conexiones causales medio se inventan, no hay nada más difícil que las explicaciones causales, esto lo sé como profesional. Entonces yo digo, a mí no me diga que el señor Tesla va a condicionar por una fábrica acá de esos autos maravillosos que dicen, a que saquen el cepo. Si desde que el tipo decía hacer la idea que se saca el primer auto pasan cuatro años, en cuatro años los argentinos sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos, lo ponemos, así que no jodas, viejo. Juan Carlos Guisermo La Borra, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Está bueno, yo anoche me comí esas 110 páginas del fondo, del Staff Report. La verdad, hablan muy bien de Argentina, te digo, ¿eh? Yo no sé qué parte viste, pero, o qué cosas sacaste. No, mira lo que dicen los diarios. Ah, porque te digo que ves las 110 páginas y hablan del Staff, hablan muy bien de Argentina, incluso habla de lo que están haciendo en materia fiscal, es inédito en no sé cuántos años, 16 años, etcétera, etcétera. ¿Cómo andás de comunicación, no es cierto? Sí, eso lo tendría que haber puesto en el primer párrafo, en el título, para que los periodistas no se confundieran, o todos los periodistas están equivocados. Si todos los tipos dicen, cae el PBI, recesión, ríos, quiere decir que en algún momento lo pusieron, tendría que haber puesto en la primera página en letra de colores, guarda, somos, ¿eh? No, no, te digo que los 110, las 110 páginas del reporte del Staff hablan muy bien de Argentina, digamos. Bueno, ok, tomo nota. Está haciendo los deberes. No, no, yo pues me comí las 110 páginas que refiere un tiempo importante. Y número dos, él habla también de hacer en Argentina lo que en su momento hicieron Perú y Uruguay en materia de régimen cambiario, el bimonetarismo. No sé qué opinás al respecto. Pero ya tenemos bimonetaristas. No, 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 ya tenemos un sistema bimonetario fenomenal. Porque que puedas, por ejemplo, pagar impuestos con dólares, etcétera, Estamos hablando de un problema legal. No tengo ningún problema. Legal, legal. Argentina tiene un sistema bimonetario que funciona perfecto. Vos y yo cuando tomamos un café el dólar bruto a 1.200 fenómenos. Terminamos de tomar café, trae la cuenta, 2.400, toma dos dólares, gracias. Te das cuenta que funciona perfecto. La unidad de cuenta es el peso o puede ser el dólar. El medio de pago puede ser el dólar y atesoramos dólares. ¡Ping! Entonces, problemas legales, entiendo, problemas, entiendo, hablemos con el que corresponda. Pero estamos hablando de eso. No es que, ah, vamos a descubrir ahora el dólar, si estamos llenos de dólares. No, no, está bien, que, a ver, que circule de forma legal, ¿no? De curso legal. Pero por eso te digo, que hay contratos y que se respeten esos contratos en la moneda, Dios mío. Pero escúchame, tenés razón. Ahora te digo algo, respeto los contratos en la moneda. Te digo lo siguiente, crédito, vos, banco, ofrecerías crédito en dólares de 10 años, ni me hablas dado. ¿Por qué? Porque en algún momento de los próximos 10 años va a venir algún juez que va a decir, no, ¿sabes qué pobrecito? No consigues los dólares. Yo me acuerdo que había una época donde vos comprabas una vivienda a crédito y firmabas una cláusula que decía que tenía los dólares, pero por alguna razón misteriosa no los ibas a usar en pagar las cuotas, era desmamado. En realidad, lo que el abogado quería decir es, vos después no puedes decir que no conseguís dólares. ¿Entendés? Es parte de la locura en la cual nos hemos metido en la Argentina desde el punto de vista de la restricción. Entonces digo, A, hablemos con los abogados y toda cosa que facilite, estoy de acuerdo. B, tenemos que saber que en cualquier momento lo damos vuelta. Claro. Juan Carlos, profe, un abrazo muy grande. Chao, querido. Chao, querido. Abrazo muy grande. El profesor Juan Carlos